Hay que limpiar la casa, la alcaldía en este momento tiene una planilla exacerbada que ha doblado la cantidad de funcionarios. Vamos a despolitizar la alcaldía, es decir, todo lo que ha sido nombramiento netamente político que no puede haber una buena economía si no hay una buena seguridad. Es un tema donde no me van a echar cuento, lo vamos a implementar. No se pierda el programa a las 8 y media de la noche.